El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por medio, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos se vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, Y no meto mi mano en su costado, No creeré. Ocho días después, Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, Y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, Acerca tu dedo, Trae acá tu mano, Métela en mi costado, Y no sigas dudando, Si no creer. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, ¿Tú crees? ¿Por qué me has visto? Dichosos son los que creen sin haberlo visto. Otras muchas señales se hizo Jesús en presencia de sus discípulos, Pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos, Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, El Hijo de Dios, Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Estamos a la noche de la resurrección, O sea, Ya Jesús completó su experiencia en la tierra, Y a qué punto está la iglesia de Jesús, Está a cero. Cero total. ¿Qué vemos aquí? Vemos una iglesia cerrada, Vemos una iglesia llena de miedo, No solo miedo, Porque le mataron a su maestro, Entonces tienen miedo de lo que le podría pasar también a ellos, Sino también hay otro miedo, Sino también hay otro miedo, Que cuando ven a Jesús, El primer pensamiento, No es la alegría, La alegría es después, El primer pensamiento es, ¿Qué nos va a decir? Porque nosotros, Lo hemos abandonado, Lo hemos dejado en el momento, Más duro, Más trágico, Más difícil de su vida, Entonces no merecemos nada, Lo que merecemos, Es que el Señor nos diga, Que no somos dignos de ser discípulos, Ahora se va a encontrar, Otro grupo de discípulos, Ahora que está resucitado, Y con esto va a empezar su iglesia, Yo pienso, Que la mayoría de nosotros, Hubiera hecho así, ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino, Y por tres veces, Le dijo, La paz, Esté con ustedes, Eso significa, Tranquilos, Tranquilos, ¿Por qué? Porque mi misericordia, Es infinita, Por eso hablamos, De divina misericordia, No hablamos de la misericordia de Jesús, No hablamos de la divina misericordia de Jesús, Porque la misericordia de Dios, Es infinita, No existe, Nada, Que tú puedas hacer, Que no entra, En la misericordia del Señor, Que no está perdonada, Por la misericordia de Dios, ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice, Lo primero que le dicen, A los apóstoles, Como misión, Bueno, Ahora, Se vaya a perdonar, Así como ustedes, Recibieron este perdón, Se vaya a perdonar, Cuando dice aquí, Los pecados, Pero, Que ustedes no perdonen, No será perdonado en el cielo, Si es verdad, Que el sacerdote, Podría no perdonar, Pero hay solo un caso, En que el sacerdote, No puede no puede perdonar, Cuando la persona, No quiere ser perdonada, Cuando la persona, No quiere, Cambiar vida, Cuando la persona, Quiere seguir, En su pecado, El perdón, No sirve, No es que, Se le negue, El perdón a alguien, Es que cuando, El perdón, No sirve, No sirve, No se puede dar, Hay casos, En que, El sacerdote, Perdona los pecados, Pero Dios no perdona, No porque no quiere, Perdonar, Sino porque, La persona, Si yo estoy cerrado, En mi odio, Y no quiero salir de él, La misericordia, De Dios, No puede hacer nada, Si mi corazón, Está cerrado, Hay otros casos, También, En que, El sacerdote, No perdona, ¿Por qué? Porque por lo que él ve, Piensa que, No, La persona no solo merece el perdón, Pero Dios que mira en el corazón, Perdona, Esto puede también pasar, Porque Dios mira dentro, El corazón, De la persona, Entonces aquí, Esta misión del Señor Jesús, No es solo para los sacerdotes, Hablando de la compresión, Esa es la misión, Para todos los cristianos, Nosotros somos llamados, A perdonar, A todos, Porque, Porque hacemos, Esta devoción, De la divina misericordia, Que hoy celebramos, Hoy tenemos la fiesta, ¿No? Es, Una de las promesas, Que Jesús le hizo, A Santa Faustina Kovácska, Que hoy, El Señor, Quiso que se celebrara, El día, La fiesta, De la divina misericordia, Y también, Todas las devociones, Como por ejemplo, Todos los días, A las tres, Rezamos la corning, De la divina misericordia, Son, Devociones, Muy importantes, En la divina misericordia, Que todos hacemos, ¿Verdad? Pero si esto, No te sirve, A aprender, La misericordia, A ser, Misericordioso, Yo pienso, Que estás, No te estás fijando, En la cosa, Más importante, Porque el Señor, Vino, Y resucitó, Para que seamos, Como Él, Si Él es misericordioso, Quiere que nosotros, También, Seamos misericordiosos, Y siempre hay un santo Tomás, Nosotros también, Tenemos alguien, Que está lejos, Porque esto, Esto le pasó a los discípulos, Tenía un compañero, Que estaba lejos, Y que no se lo creía, Todos tenemos este, Este individuo, Esta persona, Que está lejos, Y no cree, Entonces, ¿Tú qué haces? Tú vas, ¿Y qué le dices? Bueno, Si lo máximo, Que tú le sabes decir, A una persona, Que está lejos de la iglesia, Si lo máximo, Que tú le sabes decir, Es, Vete a la misa, Creo, Creo que eso, No sea suficiente, El Señor, No quiere que decimos, Vete a la misa, Porque vete a la misa, Es una manera, Como sacarse de apuros, No va a decir, No, No puedo hacer mucho para ti, Vete a la misa, Tú lo ves, No, El Señor quiere que tú le deas tu testimonio, Con tu vida, Y no necesariamente tienes que decir nada, Tus acciones tienen que hacerlo todo, La gente, Viendo a como nosotros nos portamos, Tendría que decir, Oh, Sí, Esta es una persona que va a la iglesia, Porque actúa así y así, Porque es una persona, Que es capaz de amar, Porque es una persona, Que es capaz de portar paciencia, Es una persona generosa, Es una persona, Que si le piden una ayuda, Y su corazón está siempre abierto, Es una persona que, Aunque le hacen del mal, Está siempre listo para perdonar, Cuando vemos personas así, Nuestro corazón se llena, Porque decimos, Este ejemplo me edifica interiormente, Me ancha el corazón, Y es como si la gracia que tiene esta persona, El Espíritu Santo que está en su corazón, Es como si este corazón, Este Espíritu pasa de su corazón, A mi corazón, Bueno, Por esto, El Señor, Le muestra sus manos, A los discípulos, No es que se lo muestre, Para levantarse, Y ni se lo muestre para decir, Mira, mira, Mira que me hicieron, El Señor no vino para quejarse, Decir, Mira como me duele aquí, No, El Señor vino para decir, Todas tus llagas, Y todas, Todos los tenemos, Quien tiene más, Quien tiene menos, Todas, Todas tus llagas, Van a ser llenas de luz, Mira, Mira las miembros, Yo tenía los clavos, En estas manos, Ahora tengo nada más, Que la luz, Por esto le dice a Tomás, Pon tu dedo aquí, Así que tú te dejas cuenta, Que cualquiera cosa del mal, Que está pasando, Tú lo puedes utilizar, Por la gloria de Dios, Y esto, Es lo que el demonio, No quiere que tú sepas, El demonio, Absolutamente, No quiere, Que tú sepas eso, Que cualquiera sea tu situación, Cualquiera sea, La cruz que tienes, Por cuanto pesada que sea, Cualquiera llaga que tienes, Tú la puedes utilizar, Para la mano, Porque si entiendes esto, Ya, El demonio, Está perdido, Perdió el control, Sobre ti, Le está bien al demonio, Que reyes, Que hagas, Todas las prácticas, De devoción, Hasta que te vaya a la mesa, Está bien, Pero, Tu corazón, Tiene que ser de piedra, Porque si tu corazón, Está de piedra, Todavía, Él está tranquilo, Pero si tú, Empiezas a amar, Si tú empiezas a utilizar, Las llagas que tienes, Para amar más, Ahí, El demonio está perdido, Cómo se perdió, Debajo de la cruz de Jesús, Que Jesús, Aunque azotado, Aunque ofendido, Aunque clavado la cruz, Aunque matado, El Señor, Lo ofreció todo por amor, Y así, Salvó el mundo, El Señor, Vino y le apareció, A los apóstoles, Para decirle, Quiero que ustedes, Se enteren, Que pueden hacer lo mismo, Y no se lo digo, Solo a los apóstoles, ¿Sabe qué? El Señor, Está en el medio de nosotros, Hoy, Está aquí, Y te lo está diciendo, A ti, No te quejate, Tus llagas, Acéptelas, Acéptelas, Y ofrécelas, Al Señor, Para poder amar más, Te darás cuenta, Que maravillas sucederán, En tu vida, Que te llenarás, El corazón, De paz, Porque tú, Esta fuerza, Todopoderosa, La tienes, Y se llama, Espíritu Santo, Que lo recibiste, El día de tu confirmación, Tu bautismo, Antes, De tu confirmación, Y lo recibes, Hoy también, Y si tu corazón, Se llena de alegría, Y de paz, Es porque el Espíritu Santo, Está ahí teniendo, Y más, Recibirás, La Eucaristía, La presencia, Del Señor mismo, Crucificado, Pero en paz, Este Señor, Quiere que sea, El cristiano.